Hoy día voy a buscar la búsqueda del tesoro. ¿Qué son ustedes, Tefi? Somos piratos. Muy bien. A ver, cuatro pasos hacia adelante para que puedan encontrar el tesoro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Tienen que dar dos vueltas a la pelota. Uno, dos, uno, dos. Ya. Y dos. Muy bien. Ahora tienen que dar tres pasos al costado. A ver, al costado. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora dos vueltas. Uno, dos, tres. Muy bien. Y ahora busquen. Busquen el tesoro. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Muy bien. Ya, a ver. Espérate, espérate, espérate. A ver. ¡Son caramelos! Para las dos. Para las dos. ¡Chao! ¡Chao!